Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy volvemos con los videos de skin gratis para CSO. El día de hoy les voy a mostrar la página que les da bonus de registro, tiene daily free, tiene sorteos diarios y aparte de eso, tiene batalla de casas que es donde pueden sacar un extra bueno. Así que nada, deja el link de la página en la descripción por si querés conseguir tus skins gratis y comencemos. Bien, la página en cuestión es Hellcase, ¿ok? Van a tener el link de Hellcase en la descripción, solamente ya por su registro tienen 30 centavos de dólar gratis. O van acá arriba a la derecha a Promocode, ponen el código ASILUM y listo. Tienen signo de equivocación, 30 centavos de dólar gratis y si quieren depositar tienen un 10% de bonus aparte de eso. Eso es lo primero. Después, si a ustedes les interesa depositar en la página, bien, tienen un montón de métodos de pago. Supongamos que elegimos criptomonedas, 100 dólares depositan, bien, 100 dólares, 6% de bonus por el que está en criptomonedas. Y tienen estas Tag Wars que a mí me da 500. Son completamente gratis, bien, estos tickets, por así decirlo, son completamente gratis. Sí, 100%. Obviamente con el depósito, ¿no? O con alguna apertura y esas cosas. Pero, por ejemplo, yo voy a abrir un par de estas de 50. O no, un Impulse, por ejemplo. Esta me sale 400. Bueno, yo tengo Tag gratis, gracias a que deposité en un pasado. Y tengo gratis una skincita. Porque sí, ya empiezo con una skin gratis en el día de hoy yo. Tengo una seseta gratis de 66 centavos de dólar. Voy a abrir un par de Energy de estas, por si me llega a salir la Legend of Ganubi. No creo, sinceramente. Pero bueno, vamos a abrir 5 a ver si me la da. Y claramente no. Si me llega a salir, va a ser una locura. Pero bueno, aunque no me la haya dado, me dio todas estas skins que me la vendió. Son 15 centavos de dólar, que no está nada, nada mal. Me quedan 120 más. Voy a hacer dos tiradas individuales. A ver si ahora lo puedo conseguir. Pero bueno, ya con el video y yo hoy ya comencé. Ay, se llega a pasarme un día, loco. En el video y yo comencé con unos 20 centavos de dólar gratis, más o menos, entre los 15 y esto. 21 centavos de dólar gratis. Y aparte, una skinsita de... Acá está. Esta, una skinsita de 66 centavos. Bien, la segunda forma de conseguir skins gratis es con el Daily Free. Poniéndose en su foto de Steam cualquiera de estas de Hellcase. O depositando 5 dólares cada 30 días. Tienen una de estas aperturas gratis cada 24 horas. Que te voy a dar tres cosas. O una skin de CSO. O balance en la página. O estas Word Tags que acabamos de ver recién. Voy a abrirlo a ver qué consigo. Me va a dar la peor recompensa de todo. Y traer me dio un centavo de dólar. Sí. A ver, todo suma, es verdad. Todo suma. Todo suma. Pero, por ejemplo, ayer me dio 25 centavos de dólar. Me dio mucho mejor. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Piensen que si abrimos todos los días ese Daily Free. En el caso de que saquemos promedio 5 centavos de dólar por día. Sacamos gratis un dólar y medio al mes. Después tenemos estos sorteos. Como el ejemplo, el Daily Free Giveaway. Podemos participar. Podemos sacar a Join for Free. Y participamos. O sea, es un sorteo que si no me equivoco hacen uno por día. Que no está nada mal. Y después tenemos un sorteo para depositantes. ¿Ok? Que es también cada cuatro horas. Que si depositas, cinco dólares. En los últimos cuatro o cinco horas. No, acá falta siete para que finalice este. Bueno, no sé. El último día puede participar también en este sorteo que es un poquito mejor. Pero bueno. En este es completamente gratis. Es verdad que participan 4.500 personas. Sí, pero si ganas una espinzita de 10 dólares. Yo creo que no está nada mal. Así que bueno, le voy a hacer un comentario. Seguramente para retirar tenían que depositar un dólar o dos dólares. Pero bueno. ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué? Piense que con el Daily Free ya consiguen un dólar y medio al mes. Con el registro consiguen 30 centavos de dólares gratis. Tienen las War Tags aparte si depositan. Tienen los sorteos. Así que si estás dos dólares en tu vida en Hellcase. Y querés retirar para siempre. Realmente te vale la pena. Así que nada. Si te ha gustado este video dale like. Suscribite. Dejame un comentario de lo que te pareció el video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!